Música 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 ¿Qué iba a hacer? ¿Feliz? ¿Una fotocopia feliz? ¿Estás metiéndome? ¿Recuerda que esto? ¿Tu café está jugando? ¿No? ¿No lo coge? ¿No? ¿Un usuario? 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 Sí, claro. Ya hemos logrado inscripciones. Estamos terminando. Lo increíble es que nos dijeron que no podíamos traer gente. Yo tenía una cantidad de líderes de Bogotá, de Dinamarca, de otras regiones, que querían venir a acompañarnos. No, que solo una persona. Pero vemos a todos los demás llenos de gente. Especialmente a la izquierda de la ordenación. Dice, no cumple la ley. ¿Qué hacen? No, ya. Perfecto. No cumple la ley. No cumple la ley. Debería ser restringido por seguridad de los caminos. Esa es mi apreciación y mi pena y mi crítica a este desorden de aquí. Que se puede ver. ¡Suscríbete!